Y la sonda Rosetta ya ha sido despertada de su hibernación. El aparato, tras 30 meses de letargo, mantiene la expectativa de los ingenieros de la Agencia Espacial Europea para recibir de ella señales de vida. Si la sonda logra poner en funcionamiento sus instrumentos, su misión será la de alcanzar a un cometa y dispositar sobre él un módulo de aterrizaje por primera vez en la historia. Después acompañará al cuerpo celeste en su viaje hacia el Sol. De esta forma, los científicos esperan descubrir de dónde procede el agua que existe en la Tierra.